Exactamente, nuestro compañero, es un desalojo de una cantidad enorme de familias que están viviendo en un lugar usurpado. ¿Sabés qué es lo que ocurrió hace algunos momentos cuando llegó la policía con la manda judicial, por supuesto, no? Que algunos de los que, digamos, estaban haciendo la protesta dentro del lugar, lo que hicieron es tomar como rehenes, entre comillas lo decimos, a otros que querían abandonar el edificio, ¿sí? Entonces, hay una situación hostil dentro del mismo edificio, entre los mismos ocupas. Esto es lo que está sucediendo, por eso la tensión que hay ahí en el lugar. Se resisten al desalojo y aquellos que se arreglaron o se quieren ir del lugar no los dejan salir de la misma vivienda. Estamos hablando entonces de una vivienda usurpada. Marcelo, recuperamos tu audio, contanos un poco ese clima tenso, ¿no? Vos decís, todavía no se procedió al desalojo, pero está tenso. Lo que pasa es que también tenemos que decir que hay una negociación en curso, como siempre ocurre en estos casos. Lo que ocurre en estos casos, vaya la redundancia, Cata, es que siempre vienen a apoyar distintas organizaciones. Aquí hay un par de, por ejemplo, Movimiento Popular La Dignidad. El titular del Movimiento Popular La Dignidad, por ejemplo, tiene un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, están presentes aquí algunos de sus integrantes. Hay bombos, hay redoblantes. Esto siempre ocurre. Lo que pasa, repito, es que hay una negociación en curso. Lo que sí veo, Cata, Javi, Ramón, es un vallado. Aquí ustedes, aquí Dieguito me va a mostrar, en el sector izquierdo, un vallado sobre la calle Solís. Allí está el vallado, la policía del vallado. Para atrás, digamos, es donde está la propiedad que aparentemente se va a desalojar. Aparentemente no, donde está la orden de desalojo para concretarse. Les digo algo, está la Defensoría de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, en realidad. Y está tratando de mediar con aquellos que tienen retenidos a los que se quieren ir del lugar. Esta es la situación que está pasando increíble, ¿no? Que hay gente que quiere ir del edificio y otros que están dentro del edificio y eso no ocupan, no lo dejan. Claro, pará, reiteremos esto. Porque ya estamos hablando, no solo de una orden de desalojo, sino que adentro del lugar, gente que se quiere ir y otros que les están diciendo, ustedes se quedan acá, no se puede nadie del lugar. Exacto, que nadie se mueva de acá. Sí, está la Defensoría del Pueblo ahí tratando de mediar. A ver, vamos. Dale. A ver, vamos a tratar de hablar con dos personas. No, vamos a tratar de hablar con dos personas, les voy a pedir permiso. Oficiales, ¿puedo pasar para hablar con ellos y volver? Ahí va. Vamos a hablar con la gente acá que nos va a explicar qué es lo que... A ver, vení, ponete. ¿A dónde lo ponemos? ¿A la sombra o al sol? Al sol, acá. Bueno, contame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vos estás en la propiedad ocupada? No, yo tengo a mi madre que vive ahí, mi madre de 60 años que está enferma. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la situación ahí? Yo me enteré a las 6 de la mañana, me mandó un mensaje mi hermano, que estaba la policía que quería hacer un desalojo. ¿Y por qué es el desalojo? Si te digo, te miento. ¿La propiedad está ocupada? ¿La propiedad es de tu mamá? La propiedad es un hotel. Es un hotel que viven aproximadamente 50, 60 familias. Hay familias que viven 30 años, 20 años, 10 años, que siempre pagaron y todo. No es un lugar tomado, nada eso. ¿A quién le pagaban? O sea, se pagó el alquiler. ¿A quién le pagaba tu mamá, por ejemplo? Y al supuesto dueño que dice que era el dueño, pero ellos a nosotros no nos presentan títulos, nada, es como un alquiler, vos vas, alquilás y le pagás, pero él cobró mucho tiempo. Acá lo que entiendo que está pasando, chicos, es que alguien tomó la propiedad y a partir de esa toma se apropió de la propiedad y a partir de eso empezó a cobrar a los demás que ingresaban. Mirá, no sé si están así, porque ese hombre tiene mucha propiedad acá en Constitución y creo que en otros lados también es un hotelero, no es que tiene solamente esa... ¿El desalojo, entonces? ¿No sabés por qué? Ninguna familia que hay de ahí sabe que hoy va a haber un desalojo, nunca notificaron a nadie. O sea, es un desalojo trucho prácticamente, porque te tienen que avisar para que te van. Claro, Marcelo. ¿70 familias? 50, 60 familias, sí, es un hotel grande. Sí, te copio. Sí, Marcelo, a ver, es que acá la pregunta clave, entonces, evidentemente hay un desalojo ordenado por el dueño que le pidió a la justicia, la justicia actúa, va a la policía y acá hay alguien que está haciendo un usufructo de la instalación, cobrando alquileres, que evidentemente esto se acabó, se va a cortar hoy. Bueno, claro, por lo que entendemos, sí. Yo lo que le quiero preguntar a los chicos, ¿cómo es la situación? Ustedes estuvieron... ¿Tu mamá está adentro del hotel ahora? Está adentro del hotel, sí, porque nos sorprendieron a todos, vinieron a las 6 de la mañana. ¿Y cómo es la situación de los que están adentro? ¿Cuánta gente hay adentro del hotel? Hay 60 familias, hay 60 familias. Que no son ocupas, no son ocupas, son gente que vive, que paga un alquiler. Se paga el alquiler, sí, sí. ¿Cuánto pagaban? No ocupas. ¿Cuánto pagan de alquiler, más o menos, sabes? El más barato creo que son 15.000, 20.000 pesos mensuales. Una habitación sería. Una habitación, se comparte el baño, se comparte la cocina. ¿Se comparten? Los baños, la cocina. Ok. ¿Y el dueño de la propiedad apareció? ¿Qué está haciendo la gente ahora, por ejemplo? Nada, yo vine porque tengo a mi madre ahí, hay gente de movimiento que se convocó para apoyar a la gente que está ahí, porque supuestamente lo que se está diciendo es que es un desalojo trucho. ¿El dueño de la propiedad sabe si está acá, en el lugar? No, no se encuentra, no se encuentra. Ahora, ¿quién pide el desalojo? ¿El mismo dueño con respecto a los que alquilan o no se sabe? No sabemos nada, la policía. No saben, la gente que está adentro no sabe, nosotros que estamos acá afuera no sabemos. Mostraron un papel que decía, no sé, que tenían que salir, pero no... ¿Quién está además de la policía? ¿Hay un funcionario judicial? No, no. No, no. Solamente la policía. ¿El día, el BAP? Nada más. Marce. Pedí información porque tengo a mi madre que vive ahí adentro, no, acá no puede pasar nada. Sí, Cata. ¿Nos damos? Nada, no dicen nada, o sea, no sabemos, no sabemos nada prácticamente. Detrás de todo esto, detrás de la usurpación de una propiedad privada, también hay una problemática que es gente que no tiene a dónde ir a vivir. ¿Vos les podés preguntar a dónde van a ir a vivir esas 70 familias y se les está ofreciendo alguna solución más allá de la usurpación? ¿Hay alguna negociación en curso? ¿Les están ofreciendo algo? ¿Qué dice tu mamá? Nosotros no vivimos ahí, la gente está ahí adentro, no quieren dejar entrar a la policía, eso es lo único que sé. No sé si es un adorno. En caso de concretarse el desalojo, por ejemplo, ¿vos a quién tenés ahí en el hotel? A mi mamá, a mi mamá y a mi hermano. ¿Qué va a hacer tu mamá y tu hermano o qué van a hacer en caso de desalojo? No, no tengo la menor idea, porque aparte no saben a dónde van a ir, cómo van a terminar las cosas que tienen ahí adentro, no saben qué es lo que va a pasar, sinceramente. Bueno, gracias, chicos. Tremendo. Marcelo, a ver si... Es una situación a resolverse, Cata. Sí, no, no, evidentemente, es complejo como cada uno de los desalojos. Ahora, ¿no vos nos podés mostrar un poco la propiedad como es? Porque hablan de que sería un hotel. No, no se puede, no, no, Cata, Cata, Cata. No, no, porque estamos en una esquina donde está el vallado policial. Por eso yo te decía, atrás de la reja que está la propiedad, nosotros podemos llegar hasta acá. Bien. Lamentablemente, la propiedad de frente no la vamos a poder mostrar por el momento. Pero, Javi, te sumo a esto y te hago una pregunta. Tantos desalojos que cubrimos todos los días. ¿Vos vayás, la policía vaya y nadie puede ver lo que va a suceder en un desalojo? Ah, bueno. No sé cómo estará la situación ahí, es raro que no se pueda ver, pero, digamos, si Gabriel nos dice eso es porque la policía tiene una orden de que no hay que irse a nadie más al lugar, para no complicar la situación. No, pero no son 70 familias, digamos, estamos hablando de un número muy grande de gente que, según lo que están relatando los testigos que escuchamos, hay que ver que esto es así, le pagaban a una persona un alquiler. Sí, es Marce. Bueno, acá, no, no, hay vecinos que están de acuerdo con el desalojo. A ver. Más vale, dice la señora que no quiere aparecer, no, no quiere aparecer porque, por evitar represalias, pero dice que hace 20 años que... Sí. A ver, cuénteme fuera de cámara, ¿qué es lo que están sufriendo ustedes? Nosotros los robos a la noche, no podemos entrar, yo levanto el garaz de la puerta de mi casa y no puedo entrar, tenemos que estar... Yo vengo de trabajar a la 1 a las 2 de la mañana, entonces, no, tenemos que estar vigilando, yendo a la esquina, mirando. Pero usted dice que hay delincuentes en esa propiedad. No, no sé, o sea, nosotros no sabemos, pero hace, tenemos, tiene 20.000 denuncias, hace 8 o 10 años que denunciamos las propiedades. ¿La propiedad qué sabe usted, está ocupada, está usurpada? Usurpada, nosotros creíamos que tenía dueño, por eso no decía, pero resulta que ahora no estamos enterando, o sea, yo que ando averiguando que aparentemente es usurpada. ¿Quién alquila ahí? ¿Se sabe? ¿Usted los ve? No, no, no sabemos nada, ahora nos enteramos que son propiedades... ¿A usted qué problema le provoca a usted como vecina la propiedad ahí, digamos, hay robos en la zona? Hay robos, los robos en la zona, los robos, nosotros tenemos miedo cuando entramos, cuando salimos de las casas, pero esto es constante, constantemente, estamos acá en una zona que, aparte, todos vienen y se meten ahí adentro. ¿Después de robar se meten ahí adentro? Vienen y se meten ahí adentro. ¿Exactamente en qué número es de Solís, sabe? No tengo yo, es al lado de la escuela. ¿Al lado de la escuela? Sí, es al lado de una escuela, es ahí, así que no, pero yo por lo menos, porque digo, para nadie de los vecinos nadie sale a hablar, por lo menos para los que vean que es el barrio, que no, 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 que está justo lo que están haciendo, porque si es usurpada, nosotros no sabíamos que no teníamos dueño. Acá hay muchos lugares que no tienen dueño y los usurpan, entonces... Y los chicos me decían que sus familiares pagaban un alquiler, pero no saben al supuesto dueño. Está, eso es lo que yo digo, que nosotros pensamos que tenía dueño y no tiene dueño. El tema no es la gente que tiene culpable que ellos pagan el alquiler, el tema es quién alquila esas propiedades que no tienen dueño. O sea, esta gente en realidad, capaz que ellos no son culpables, culpables los dueños que tomaron y lucran con la gente. Gracias señora, muy amable. El testimonio de una de las vecinas, obviamente, no quería dar la cara a la señora porque tiene miedo de las represalias. A ver, el lugar es usurpado, de hace muchos años. Ahora, hay un reclamo del propietario para que sea desalojado. Desde hace varios meses, en realidad, la justicia dio el aval, hay una manda judicial para la policía, por eso la policía está ahí en el lugar, y tienen que desalojar. Lo que dice la ley. Ahora, eso es una situación. La otra situación, hay gente que quiere salir de ese edificio ocupado, de ese hotel, y no la dejan. Entonces están retenidos contra su voluntad. Hay otro delito más. Pero, ¿quiénes son los que los retienen contra su voluntad? Javi, porque lo que están diciendo es súper grave. A ver, es todo como muy marginal, digamos. Por un lado, un problema de vivienda. Por el otro lado, alguien que explota a esa gente y que les cobra un alquiler en un lugar que no es de él, básicamente que está usurpado, y por eso el desalojo. Por el otro lado, hay familias que no sé dónde van a vivir, y vos decís, encima, una parte se quieren ir y no los dejan. Tal cual, los tienen retenidos ahí. Son los mismos que organizan toda esta protesta, ¿no? Que usan a la gente que está necesitada y que obviamente no quieren que se vaya, porque si se empiezan a ir algunos, van a perder fuerza y no van a poder resistir como lo están haciendo. De hecho, están los bombos, está todo ahí, más allá de la policía, que tiene una orden de desalojo inmediato. Sí, digamos, es respetando a la ley. Ahora, de nuevo, Marce, lo que escuchábamos recién de algunos familiares de quienes viven ahí es mi mamá es grande, está enferma, no sé a dónde va a ir a vivir. ¿Se acerca algún funcionario para ofrecerles alguna solución, aunque sea transitoria, más allá de que, bueno, vivían pagando un alquiler en un lugar usurpado, como para contemplar la situación? Más allá de la... Sí, sí, te cuento, te cuento. Más allá de la información que dio Javi acerca de la presencia de funcionarios de la Defensoría, acá yo no veo... A ver, aquí veo un muchacho con... Sí. Con el logo de Buenos Aires, pero no sé si es aquí, con un buzo blanco, pero no, la verdad que no sabemos... No, no son funcionarios estatales, de ningún ente estatal. Más allá de los funcionarios de la Defensoría que decía Javi, no veo que haya presencia estatal aquí, Cata. Ahora... Salvo... No, pero claro, no es estatal, es una organización, allí con las banderas rojas. Vamos a consultar, con el gobierno, con las autoridades, estamos consultando, porque, bueno, de fondo sí, hay un problema habitacional, más allá de la usurpación. Cata, Marce, y también te sumo Javi a la pregunta, ¿desde qué hora estás ahí observando el accionar de la policía? Digo, ¿el desalojo se tiene que cumplir? Mirá, te cuento. ¿O qué está esperando? Nos dice, bueno, lo que nosotros llegamos hace un rato, pero nos dice la gente de... Bueno, recién nos decían los chicos que esto empezó a las 6 de la mañana. Claro. O el lunes a las 6 de la mañana, ya todo este operativo policial, que cada vez veo se incrementa más de... Entonces... Bueno, el policía es aquí... Marce, lo que tenemos que entender es que hay una negociación en marcha para que esto no termine con la policía entrando y desalojando de la peor manera, como solemos verlo, digamos, ¿no? Evidentemente, sí, hay una negociación en marcha o tendría que haberla, Ramón. Porque, digamos, ahora aparentemente, y si cabe el término, está todo tranquilo, entre comillas. Pero claro, hay que ver cómo termina esto, ¿no? Bien. Porque, digamos, si la gente resiste el desalojo... A ver, Javi Díaz tiene un dato. Marce, ahí te agrego. Solís 1841, es la dirección exacta. Solís 1841, el juzgado civil 93, a cargo de la doctora Paula Andrea Castro, secretaría de la doctora María Alejandra Tello Espeche, es quien está a cargo justamente de esta orden desalojo, emanada hacia la policía, o llegaron, como decían, temprano, y tienen orden de desalojar a las personas y también a los muebles que tuvieron dentro de esa misma vivienda. Bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente, Marce, tenés prioridad. Por ahora, se desarrolla con tranquilidad en el exterior, pero hay mucha policía, como vos mostraste. Hay un vallado y 70 familias, muchas de las que se quieren ir, están denunciando que los retienen contra su voluntad. Veremos qué pasa. Mientras tanto, ahí estamos viendo en imagen la fachada del hotel, de este hotel, que es propiedad privada. El dueño lo quiere recuperar porque está usurpado. Y bueno, las familias que se resisten el desalojo, otras que se quieren ir y no las dejan. Y la policía en la calle, que es mucha, veremos cómo termina todo esto, porque de fondo, de nuevo, hay una orden judicial. Ya volvemos, Marce.